¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro 8 Magazine de verano de hoy jueves. Arrancamos hoy nuestro programa preparándonos para el inicio de curso. Mañana comenzarán las clases en infantil y primaria, después llegará el turno de la universidad y después de los estudiantes en secundaria y es un momento para el que hay que prepararse. Seguramente tienen todo el material preparado, todo el material escolar, los libros, la ropa, pero hay que prepararse también emocionalmente. De eso vamos a hablar con nuestra pedagoga, Beatriz Núñez, al principio del programa. Hoy además estamos de estreno porque vamos a ver el primer episodio de la serie La ciencia que esconde la catedral, que está realizado con la colaboración de esta casa, pero por la unidad de divulgación de cultura científica de la Universidad de Burgos vamos a ver el primer episodio que está dedicado a la arquitectura. Después les voy a dar más detalles también. Nos vamos a detener hoy muy especialmente en la previsión meteorológica desde distintos puntos de vista. Regresa nuestro plato Daniel Angulo, nuestro experto en meteorología que nos acompaña todas las temporadas y todos los días en la información meteorológica de esta casa, que es nuestro experto titular, ya lo saben. Así que con él vamos a repasar la previsión de los próximos días y también algunos aspectos relacionados con el medio natural. Pero es que además hoy Gerardo de Mateo se va a ir hasta Monasterio de Rodilla para saludar en directo en los reportajes con los que nos acompaña cada tarde a Jorge Rey, que ha sido el encargado de ofrecernos la información meteorológica durante el verano. Hoy van a coincidir los dos, Daniel como nuestro veterano y nuestro titular y Jorge como nuestro meteorólogo de verano y una joven promesa de la meteorología además. Pues todo esto y algunas cosas más porque estamos en directo van a ocurrir desde ahora y hasta las 6. Comenzamos nuestro 8 Magazine de verano. 4 y 32 seguimos en directo, no les he dicho que vamos a estar también en Sassamón, donde se están celebrando adaptadas a las circunstancias actuales, pero sus fiestas. Allí ha estado Elena Talavera y les vamos a dar todos los detalles. Vamos a empezar a preparar el curso. Seguramente si ustedes tienen a su alrededor personas en edad escolar o en cualquiera de las etapas, pues están ultimándolos en detalles. Si van a asistir al colegio de infantil o primaria, mañana mismo arranca el curso. El lunes en la universidad y el miércoles en día 15 respecto a la educación secundaria. Este es un momento del año importantísimo para los estudiantes y sus familias, pero como hablábamos en nuestra invitada y yo hace un momento, en realidad para todos. Porque aunque el año cronológicamente arranca el 1 de enero, lo cierto es que en septiembre organizamos la actividad. De hecho, nosotros el día 20 empezaremos, por ejemplo, la temporada televisiva, pero hablamos de curso político, de curso judicial, en todos los aspectos de la vida. Es una reflexión que estaba haciendo la pedagoga Beatriz de Núñez, que me acompaña esta tarde. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes, Seneca. Es así, la vida empieza en septiembre, ¿no? La vida empieza en septiembre. Bueno, la vida continúa en septiembre. Eso es. Pero es verdad que el curso y muchas actividades empiezan o hacen un punto de inflexión antes del verano y después del verano. Ha acabado el verano. No igual meteorológicamente nos lo dirá Daniel después y las personas que vengan, pero sí que empieza una etapa de vuelta a ciertas rutinas. El verano es una época de perder rutinas, de hacer cosas que no hemos podido hacer y proyectos, ¿no? Pero ahora empieza lo laboral para todos y lo laboral para los estudiantes es estudiar. Que entonces hay que programarlo. Aunque empieza mañana para los niños pequeños, verdaderamente desde el día 1 o el 2 de septiembre en las casas ya está curso escolar. Porque si no han querido decirlo es igual la tele, los escaparates, ya tenemos, nos están ambientando. Bueno, todavía hay gente que está medio pueblo, no pueblo, fiestas y algunas cosas así, pero mañana sí. A mí, frente a ciertas críticas que han hecho de por qué empezar un viernes, tiene cierta lógica. Es un viernes tonto, por decirlo, porque verdaderamente es el lunes cuando los niños van. Pero en estos 15 días, del 13 a finales de septiembre, es calentar motores. Técnicamente es poner puesta a punto, ver los niveles, cómo están tus alumnos en clase, aunque las programaciones generales, el profesorado de los distintos niveles educativos ya las tiene cerradas desde junio. Es decir, pero ahora yo he programado esto, pero me encuentro con esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era pequeña, siempre he sido alta. Pero cuando volvíamos en septiembre al cole, yo mantenía mi altura. Y había otras compañeras mías de clase que eran más bajitas y llegaba el verano y hacían ¡chum! Y me pasaban. Y luego volvíamos otra vez a ponernos. Bueno, pues, que sirva de parangón, ¿no? Más o menos una cosa así puede pasar a nivel cognitivo en cuanto a intelecto. Otra cosa es, que hemos estado hablando, el tema de emociones, ajustes a una situación que nos ha invadido o nos ha envuelto, más bien, en la permanente incertidumbre. Vacuna sí, vacuna no. Table sí, table no. Casa sí, casa no. Ahora metro y medio, ahora uno veinte. Ahora podemos ir a tomar un café a la barra, luego no. Ahora que pasa, no pasa. Eso a nivel general, por no decir situaciones concretas de familias que pueden empezar o pueden haber tenido consecuencias importantes, con cambios importantes, que han trascendido a lo cotidiano, a lo que han vivido los niños. Y tanto niños como adultos, comunidad familiar y de convivencia, hay que registrarlo y hay que digerirlo juntos. Los niños no es una cosa aparte. La familia como tal pasa por distintas etapas y cada uno lo va digiriendo conforme a la edad que tenga o a la situación que tenga. Así que me permite solamente apuntar que la plasticidad de los niños es maravillosa, que la hemos perdido los adultos. Ese concepto es muy importante y particularmente ahora que tienen que hacer el cambio. Y me viene muy bien esa reflexión que has hecho sobre la plasticidad, porque la última vez que nos vimos en el plató de temporada, el del curso, hablábamos de la necesidad de desconectar por todas esas circunstancias especiales que hemos vivido en el último periodo, desde que se declaró la pandemia, en un año y medio, segundo curso ya con pandemia. La necesidad de desconectar por completo, de romper con los hábitos para respirar un poco, para recuperar también emocionalmente. Ahora tenemos que hacer exactamente lo contrario, reconectar. Para eso, esa plasticidad va a ser muy útil en los niños, pero como bien acabas de decir, los niños no van a parte del resto de la familia. Somos todos los que tenemos que adaptarnos a esta nueva etapa, Beatriz, y reconectar. Todos, pero no olvidemos que lo hemos hecho todos los veranos y todas las vacaciones. Parece que la pandemia nos envuelve en algo distinto, no. Primero a mí me parece que es un año muy importante, porque tenemos, de alguna forma, normalizado lo que hemos hecho frecuente, las mascarillas. Hace dos años, claro, cuando tú lo frecuente lo das por normal, ya te quitas una cosa. Entonces, los niños ven con una normalidad pasmosa, ponerte las mascarillas, los geles, yo les veo a los pequeñajos y a los no tan pequeños, con tal, con no sé qué. Entonces, todo eso. Pero además, nos hemos quitado el lastre de si volvemos a casa o no a casa. Eso es muy importante. Eso nos ha tranquilizado mucho. Es decir, yo quiero hablar desde el aspecto positivo, pero ya nos saldrán cosas. Los niños están acostumbrados, están acostumbrados a que tienen que hacer filas, que además es muy bueno para temas de malos hábitos que se estaban dando, de no ir en fila, entrar en fila en los colegios, se daban empujones y tal. Ahora, con las distancias de seguridad, hemos ganado. Yo creo que esto hay que destacarlo. Las distancias, los geles, tal, todo esto es súper importante. Ya lo tenemos normalizado. El año pasado a mí sí me pareció un curso mucho más complicado. Y por otra parte, las familias y el profesorado o el centro educativo, dentro de esos tres ejes que tenemos en organización, en gestión, en el sistema educativo, también tienen de alguna forma generalizado ciertos hábitos pospandemia o que radican de la pandemia. Más tablet, posiblemente, otro tipo de actividades, atender de otra manera, las videoconferencias y posibilitar incluso que si un niño está enfermo, que antes se te quedaba en casa y como mucho le matabas una noticia, puedas hacer una videoconferencia, le puedas mandar las tareas por un email, por una tablet, hacer un seguimiento distinto. Y por otra parte, las familias también se relajan mucho más. Tener en cuenta que tanto los centros educativos como las familias, como la Consejería de Educación, ha habido una apuesta firme y sólida por temas informáticos, de dotar a las familias más o menos desfavorecidas para que los niños tengan esos apoyos. Eso también hay que resaltarlo en general. La universidad también lo ha hecho y los institutos también lo han hecho. Beatriz, iremos deteniéndonos si es necesario en los diferentes niveles. Pero con carácter general, la mejor forma de reconectar con los hábitos de estudio, lo que implica volver al cole, tiene que ser paulatino, entiendo. Y este es el momento también de organizar no solo la actividad escolar, sino todo lo demás, la conciliación, las extraescolares que, por ejemplo, vuelven a los centros. Encontrar ese equilibrio entre estudio, descanso, ocio, otro tipo de formaciones en deporte, ¿este es el momento también en el que se toman ese tipo de decisiones? ¿Con qué criterios deberíamos hacerlo? Mira, este es el momento, como tú muy bien dices, de volver a las rutinas, de volver a la organización, a organizarnos. Y a mí me gusta eso que está tan de moda de menos es más, porque estábamos metidos en una avalancha de más actividades, más cosas, más tal, más no sé qué. No, vamos a gestionar bien el tiempo, cómo lo podemos hacer y qué recursos tenemos. Pero recursos materiales, recursos de apoyos, si necesitamos ir, volver, necesito ir en autobús, necesito que alguien recoja a los niños, todo ese tipo de cosas. Y también de gestión que tanto demandan los niños, y es de que los padres estén con ellos. Eso es algo también muy positivo que nos dejó la pandemia, hablamos en su momento de ese tema. A ver si ahora, quiero decir, lo trajo, ¿qué se vendió en pandemia? Los juegos de mesa, los juegos de familia que les habíamos perdido. Entonces, ¿por qué los vamos a volver a quitar? Es decir, ahora son días en que es importante horarios de comida, horarios de levantarte, de lunes a viernes, empezar con el estudio, tomar la ilusión por los libros nuevos, por los libros, las tablets, la mochila, todo lo que nos compremos. Y luego también, que no solamente sean los padres los que organizan con los niños. He apuntado a mi niño a, pero lo quiere hacer. Es que hay veces que dices, no, es que le he apuntado a, no sé, fútbol, pues ayer jugó en la selección por fútbol. No le gusta tal, pero le has preguntado si quiere. Ah, porque sean niños, porque sean pequeños, no quiere decir que no les podamos preguntar. Otra cosa es que tú veas posibilidades, habilidades, actitudes. Se necesita la aptitud y la actitud, con C y con P. Si junto, es la bomba. Pero hay veces que hay que despertar la motivación y hay que esperar a cierto grado de maduración. Podemos pactar con ellos. Es decir, juegas al fútbol si vas a inglés. Sabemos lo que son los idiomas. A él le gusta el fútbol, pero tú ves que el inglés, por ejemplo, es importante. Bueno, ¿por qué no? No, hay ciertas imposiciones. Y luego, bueno, si los padres están estresados, los padres van a pasar el estrés a los hijos. Estamos deteniéndonos mucho los más pequeños, pero me gustaría hablar también de la etapa secundaria, porque nos quedan pocos minutos. Y creo que es un colectivo al que hay que prestar también especial la atención. Fue seguramente uno de los más perjudicados por las restricciones que ha impuesto la pandemia, que desde el punto de vista de la salud son novias, pero que a adolescentes les han afectado mucho. Y que empiezan un curso con un índice de vacunación importante. Ahí sí se está vacunando ya en esa franja de edad, con lo cual, de nuevo, la presión ha disminuido un poco, Beatriz. Por supuesto. Ha disminuido la presión y ha subido la motivación del alumno. Por ir a clase, por verse con sus amigos, por hacer cosas nuevas. Porque lo que es en secundaria y luego ya todo lo que es la ESO y el bachillerato o lo que hagan la formación profesional, los cursos son muy dispares. Más o menos los grupos clases siguen, pero hay momentos en que se separan por esas actitudes y actitudes, capacidades. Pero hay mucha ilusión. Porque es verdad que con esa revolución hormonal que tienes, en que estás como las maracas de machín que no sabes si subes y bajas, en que si te dicen nada quieres ver, en que no sabes que contestas de esa forma porque no sabes qué te pasa, no eres consciente. Ahí va, ahí va. Es un momento muy bueno para aprovechar la motivación, para engancharles por todo aquello que les pueda hacer vibrar, aquello que les pueda hacer conocer, aquello que les enganche con sus gustos, con su música, con su tal. Pero desde lo puramente académico, que es decir, si estamos viendo en la catedral las matemáticas, ¿por qué no vemos otras formas? Entonces, a mí me parece que todo inicio es oportunidad y todo cambio es oportunidad. Y la gente, aunque no nos lo creamos, tiene ganas de hacer, de colaborar y de experimentar cosas nuevas. Los pequeños, los medianos y los que son un poco más grandes. Bueno, pues vamos a empezar el curso. Yo creo que con mucha ilusión, Beatriz, y controlando un poco las expectativas, que enseguida generamos muchas expectativas que luego son difíciles de cumplir. Vamos a intentar verlo desde el punto de vista positivo, hacerlo juntos en familia. Y bueno, espero que tengamos un curso estupendo en el que vamos a hablar mucho de educación, tú lo sabes, ya se lo contaremos a nuestros espectadores con más detalle. Y vamos a ir viéndonos con frecuencia, lo cual va a ser un placer como siempre. Yo lo único, lo único, hacerte un pequeño detalle, un pequeño apunte. Hemos hablado de los alumnos, hemos hablado de los padres, pero desde luego que hay que hacer un auténtico elogio a todo el trabajo ingente y que ha hecho el profesorado siempre, y que no está visto, que es decir, hemos visto a los sanitarios y se les ha dicho, pero el profesorado ha sido de un día para otro, porque ahí tú no veías enfermos. Tú hoy estás en clase y al día siguiente estás en tu casa y tienes que gestionar muchísimas cosas con muchísima tensión. A mí me parece que hay que hacer un merecido homenaje al profesorado. Pues voy a recoger ese testigo, Beatriz. Y lo llevaremos a cabo también a lo largo del programa, de la temporada que arrancamos, que nosotros como el curso arrancamos en septiembre. Muchas gracias, que tengas buen curso. Gracias a vosotros. Vamos a volver a la catedral. Ya saben que este año está muy presente porque se han cumplido los 800 años desde la colocación de la primera piedra de la catedral. Con ese motivo en esta casa realizamos la serie Bella Burgartis de la mano de Jesús Toledano. Que se ha tomado un descanso durante este verano que retomaremos sin duda entrado ya el otoño. Pero antes vamos a disfrutar, compartir con todos ustedes otra serie dedicada a la catedral, esta vez realizada desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos, la ciencia que esconde la catedral. Estrenamos el primer capítulo de esta serie dedicado a la arquitectura, desde los cimientos hasta las agujas de la catedral. El 20 de julio de 1221, una modesta piedra es colocada en la presencia del rey de Castilla, Fernando III, y el obispo de Burgos, Mauricio, para marcar el inicio de un nuevo edificio gótico. 800 años después, la catedral de Burgos celebra su aniversario en todo su esplendor. Ahora, observamos maravillados la grandeza y la belleza de este edificio, fruto de la inspiración religiosa y la unión de las artes y las ciencias. En gran medida, al haber nacido y al haber vivido a la sombra de este edificio, me ha conformado. Es uno de los sitios en donde más a gusto me siento en el mundo, en torno a la catedral de Burgos. Yo soy búlgales y desde niño, para mí, la catedral de Burgos ha sido un referente. Yo me acuerdo, cuando estudié arquitectura, la ilusión que me haría algún día poder visitar la catedral de Burgos, conocerla. La catedral es una alabanza a Dios, a través de un joyel, donde están en el máximo nivel de belleza, la vidriera, la arquitectura, la escultura. Las catedrales comparten etimología con los catedráticos de universidad. Ambas palabras provienen de cátedra, la silla desde la que tanto el obispo como el profesor, cada uno en su ámbito, transmitían sus enseñanzas. Con ese mismo espíritu didáctico, vamos a explorar la arquitectura, la piedra, las matemáticas, la pintura, las vidrieras, la música, la tecnología moderna y la conservación. De la mano de investigadores y expertos, para descubrir la ciencia que esconde la catedral de Burgos. La arquitectura ha sido el gran libro del género humano. Y es tan verdad esto, que no solo los símbolos religiosos, sino todo el pensamiento humano, tienen su página grabada en él y en su monumento. Víctor Hugo, Nuestra Señora de París La catedral de Burgos es inabarcable, tanto por sus innumerables obras de arte, como por las incontables historias que la rodean. Entre multitudes símbolos y mensajes, algunos indescifrables, sus paredes guardan el testimonio de la técnica que las engendró. Es un edificio en el que la ciencia, la técnica y la religión se unieron en un proyecto común. José Matesanz es historiador del arte y profesor en la Universidad de Burgos. Ha desarrollado y publicado múltiples investigaciones en torno a la catedral de Burgos. Científicamente hablando, los artistas que han intervenido en ella eran personas que tenían un conocimiento técnico muy relevante. Comprobamos cómo eran conocedores de las matemáticas, eran conocedores de ciencias físicas, químicas, y todo estaba aquí en función de lo que era la construcción de un edificio y de su enriquecimiento. René Payo es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Burgos. Ha investigado en profundidad la SEO de esta ciudad, publicando decenas de artículos y libros sobre ella. La catedral de Burgos, como todas las catedrales, son hijas de su época y son hijas de los conocimientos de su época, articulados, como sabemos, en dos grandes ramas. Las ramas más de las ciencias y las ramas más de las letras, el trivium y el quadrivium. En la Edad Media se distinguían las artes liberales y las artes mecánicas. Las artes liberales estaban asociadas al pensamiento. Se dividían en el trivium, la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Por otro lado, las artes mecánicas o artes vulgares eran las producidas de forma manual, como la arquitectura, la escultura, la pintura o las vidrieras. Y dentro de estas ramas científicas, por decirlo así, había algunas muy importantes, como la geometría. Evidentemente, también, infipientes conocimientos de física. No hay fórmulas, pero es prueba-error, prueba-error. Incipientes conocimientos de química, también aplicados al mundo de la pintura. Cómo se mezclan los materiales, cómo se producen los colores, cuál es la resistencia de los colores a lo largo del tiempo. De una forma, evidentemente, proto-científica, no científica en el sentido actual, sino de prueba-error, prueba-error, y en virtud de esa acumulación de pruebas y de esa acumulación de conocimientos, pues ir actuando a posteriori. No es fácil responder a todas nuestras preguntas sobre el pasado. Para hallar las mejores respuestas, los historiadores acuden a las fuentes primarias, los documentos propios de cada época. Por suerte, la catedral cuenta con una memoria milenaria. Su archivo. Aquí se va recogiendo todo este gran cúmulo de documentación, no solamente relacionado con la fe, con la religión, sino incluso también con la economía, con la medicina, incluso nosotros podemos perfectamente conocer cómo era la ciudad de Burgos. Matías Vicario es el canónico archivero de la catedral de Burgos desde hace más de 40 años. Matías vela por el cuidado de documentos que han sido guardados y transmitidos de generación en generación durante siglos, acumulados desde antes de la construcción de la catedral. La labor que se realiza en estos momentos en el archivo es ir recogiendo toda la documentación que produce la catedral, que produce el cabildo, ya desde el inicio de la diócesis de Burgos, en el año 1075, cuando se determina por Alfonso VI que la antigua diócesis de Ocas estableciera aquí en Burgos, se construye la catedral, la antigua románica, y desde ese mismo momento se empieza a producir diversa documentación. En estos momentos eso es lo que el archivero pretende, conservar esta documentación y también ponerlo a disposición de los investigadores. Ocho siglos de historia son muchos para resumir en una obra en permanente construcción, pero algunos momentos clave definen su rumbo. Los momentos clave de la catedral de Burgos son el primero, evidentemente, la colocación de la primera piedra en 1221. Hay varios hitos, entre ellos la propia catedral gótica, hasta la mitad del siglo XIII, la ampliación del claustro, la colocación de las agujas, el cimborrio, la capilla del condestable. Hay otro momento clave que es esa irrupción del Renacimiento, con la llegada de Diego de Silué en 1517. Otro momento clave es el hundimiento del cimborrio en 1539, un desastre que dio lugar a la reconstrucción de otro gran cimborrio. Otro momento clave va a ser en 1864, cuando se le declare a la catedral de Burgos el monumento nacional. Otro momento clave, evidentemente, va a ser la llegada de Vicente Lampere, ese gran arquitecto que tanto bien hizo por la catedral. Y otro momento clave van a ser esos años 90, en donde la ciudad de Burgos, desde Consuno, todos a una, decidió que había que empezar un proyecto de restauración de la catedral que en estos momentos se halla en proceso de culminación. Donde ahora se asienta la catedral de Burgos, antes existía una iglesia románica, en la que se casaron el rey Fernando III y Beatriz de Suabia. Tras la boda, se decide edificar un nuevo templo, y el obispo don Mauricio, inspirado por catedrales francesas, dispone que se realice en un estilo innovador en la península ibérica, el gótico. El gótico es quizá el estilo técnicamente, técnicamente más moderno de toda la historia, hasta la revolución industrial, hasta el desarrollo de los nuevos materiales en arquitectura. El gótico es una gran revolución, una gran revolución en la arquitectura y en la construcción. Javier Garavito es profesor de la Universidad de Burgos y arquitecto, junto a José Manuel Álvarez Cuesta, de las obras de restauración de la catedral de Burgos. Pasamos de un estilo anterior, el románico, que es un estilo que está todo basado en muros de carga, en estructuras muy pesadas, bóvedas de cañón, muy complicado abrir huecos para introducir la luz, al tener una estructura independiente, que es la estructura de los nervios góticos, de los pilares, arbotantes, pináculos, que al final lo que hacen es liberar los muros, se puede alcanzar mucha más altura y sobre todo se introduce la luz a raudales dentro del edificio, porque ya realmente los muros no tienen función estructural. Durante el románico, se empleaban los arcos de medio punto, que generan unas fuerzas horizontales que los constructores debían contrarrestar, haciendo muros más gruesos. En el gótico, se pasa a emplear arcos apuntados u ojivales, que logran hacer que las fuerzas sean más verticales. Esto, sumado al diseño de las bóvedas de crucería, a los arbotantes y los pináculos en el exterior, permite que las fuerzas se concentren sobre pilares muy finos, dejando las paredes libres de cargas y disponibles para abrir ventanales para vidrieras, rosetones e incluso huecos en las bóvedas. En la Catedral de Burgos tenemos varios ejemplos de bóvedas caladas, que al final es un alarde estructural, porque lo que tenemos aquí es un ejemplo claro de una estructura nervada, en la cual se están transmitiendo todos los esfuerzos a los nervios, y lo que se da a la plementería, a lo que es el caparazón, como no tiene función estructural, se puede eliminar y se permite la entrada de la luz libremente. Lo más sorprendente para mí como técnico de la construcción de la Catedral en su momento pueden ser los medios auxiliares. Estamos pensando que los medios que tenían en el siglo XIII eran muy similares a los que describe Vitruvio en el Tratado de Arquitectura del siglo I, un poquito más evolucionados, a base de poleas, cabestrantes, los andamios son de madera, atados con cuerdas, me parecía un riesgo tremendo y me parecía increíble que lo pudiesen hacer. Pero la gran técnica de los constructores, capaces de llegar a realizar obras increíbles, no era infalible y la falta de cálculos precisos podía resultar en un error fatal. Un tema muy interesante de la Catedral de Burgos es la construcción del primer cimborrio, diseñado por los Colonia, que en el año 1539 se desploma por la noche y gracias a Dios no hubo víctimas mortales. Las causas de este desplome, de esta caída del cimborrio, la verdad que no están muy estudiadas, pero todo apunta a que había un exceso de esbeltez de las columnas que no fueron capaces de absorber los esfuerzos y al final una noche que hubo un huracán o unos fuertes vientos, se desplomó el cimborrio. A la hora de volverlo a construir, lo que plantea Juan de Langris con Juan de Vallejo es ampliar el diámetro de las columnas. De hecho, si vamos a la Catedral, vamos a ver que esas columnas son mucho más robustas que el resto de las columnas de la Catedral. Tenemos que tener en cuenta que cuando se hace la Catedral de Burgos, lo que es la teoría física de la estática no es de aplicación, que es casi un prueba y error. Era gente muy intuitiva, tenía un conocimiento empírico a base de pruebas, pero no tenía un conocimiento científico que pudiese demostrar con cálculos que lo que estaban planteando era científicamente eficiente. Además, la situación de la Catedral presentaba un reto poco habitual, el estar construida junto a una ladera. La Catedral de Burgos está muy condicionada, su morfología, porque es un edificio que está amaclado contra la ladera del castillo. Tenemos que pensar que cuando empiezan la edificación de la Catedral de Burgos, en el siglo XIII, sobre la Catedral románica, el solar que había era el que estaba dentro de las murallas. Entonces, estaban totalmente condicionados al espacio físico existente. Entonces, se tienen que enfrentar al reto de construir contra una ladera con todo lo que implica. ¿Qué implica básicamente en cuanto a arquitectura? Es que tenemos varios niveles en la Catedral. Tenemos el claustro, por ejemplo, está edificado en dos alturas desde el origen. Otro reto, que la verdad que fue resuelto con brillantez por Diego de Siloé, es cómo se podía acceder a la calle Fernán González, por la puerta de coronería. Lo resuelve con la escalera dorada del siglo XVI, que es un mito de la arquitectura. Y luego, otro problema que presenta son el tema de las humedades. Sabemos perfectamente que desde el castillo hay numerosas venas de agua que chocan contra la catedral. Ya en el siglo XVIII se hizo una galería que recorre toda la calle Fernán González, una galería subterránea, que es muy interesante para evitar esta entrada de agua. Esta galería, llamada Cámara Bufa o Tarjea, sirve para recoger las aguas de acuíferos y manantiales que llegan desde la montaña y redirigirlas hacia el río. El aire contenido en este corredor también ayuda a proteger a la catedral y su piedra de las humedades. Fundamentalmente, la catedral que tenemos hoy es de raíz gótica, pero es una catedral que está vestida en diferentes momentos. Sobre lo que sería la catedral gótica de los siglos XIII y XIV hay otra catedral tardogótica del siglo XV, el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. Sumado de todos los elementos de diferentes épocas, hoy nos da una sensación de un conjunto único que es lo fundamental. Al final es una amalgama de estilos, es una catedral gótica, eminentemente, pero que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo que lo que han hecho ha sido enriquecerla. Cuando me propusieron formar parte del equipo técnico, pues tengo que decir que ha sido de las mejores iglesias de mi vida, directamente. Es un orgullo poder trabajar en un monumento de esta envergadura siendo de esta ciudad. Los avances arquitectónicos con nuevas formas, como los arcos ojivales y un conocimiento más profundo del reparto de las fuerzas, como demuestran las bóvedas de crucería y los arbotantes, permitieron desarrollar una construcción cuya altura, complejidad y elegancia sigue maravillando a cada generación, consiguiendo el efecto de que hasta la pesada piedra parezca ligera. Este ha sido el primer episodio de una serie que iremos viendo semana a semana aquí en 8 Magazine, que dedicará sus próximos episodios. El de hoy estaba dedicado a la arquitectura, pero hablaremos de pintura, de piedra, de conservación. Bueno, son ocho episodios que vamos a compartir con todos ustedes y que pueden ver también en el canal de YouTube de Ubu Investiga. Llega el momento de hacer la primera pausa para la publicidad. A la vuelta estaremos en Sassamón y nos ocupamos también de la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Hasta ahora. Son las 5 y cuarto y seguimos en directo nuestro Show Magazine de verano. Llevamos este apellido en el nombre del programa porque estamos en verano, porque cambiamos de plató, porque tenemos también otro tipo de contenidos, pero nos gusta mucho que nos acompañen nuestros titulares ya de temporada, tras la vuelta de vacaciones, también en el plató de verano y en el de temporada, que nos cambiaremos en unos días. Pero ya está de vuelta a la 8 Magazine en concreto, porque la 8 Burgos lo vemos todos los días, Daniel Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Pues muy buenas, Eneka, muy buenas a todos. Y pues feliz de reencontrarme aquí contigo y con nuestros telespectadores, seguidores. Daniel decía que este es nuestro plató de verano. No, la verdad que es muy confortable. No le conocía, pero... Y muy agradable, me gusta, me gusta. Estamos en las últimas semanas de verano, queríamos todavía compartir. La verdad que el decorador que haya hecho esto ha elegido muy bien. Ha sido David, muy de Cultura de Flor. Me gusta. Es sencillo y a la par muy elegante. Pues mira, le mandamos un beso a David, que nos ha ayudado a decorarlo. Pero que todavía estamos en verano. Hoy, por ejemplo, ha sido un día menos veraniego, pero con los meses tan secos que estamos teniendo, seguramente a Daniel Angulo le hubiese gustado que hoy hubiese llovido un poco más. Bueno, hay que esperar a que acabe el día. Todavía estamos en la tarde y estamos esperando un frente ya esta noche que va a llegar. Ya está ahora mismo por Galicia, León. Y sí, ya en las últimas horas de la tarde, ya cuando anochezca, bueno, ahora ya va anocheciendo cada día más pronto, pues tendremos la llegada de ese frente que nos va a dejar algunas lluvias esta noche. Y sobre todo van a ser más importantes en Merindades, en el norte de nuestra provincia. Así que hoy sí que va a llover. Bien, tranquilidad, porque bueno, todavía ahora está llegando el viento este más cálido del sur, pero luego girará al suroeste a partir de las 7, las 8 de la tarde y luego ya entre las 9, las 10, incluso un poco antes, bueno, pues vamos a tener lluvias por el norte, abundantes por el noroeste y luego llegarán algunas también aquí al centro y luego ya durante el resto de la noche y la madrugada próximas al este de la provincia. Así que sí, esperamos un frente y unas lluvias. Ya es natural que en septiembre, según avance septiembre, vayan cambiando poco a poco las cosas. Ayer celebramos la Virgen de septiembre, la natividad de la Virgen y es una fecha no solo que de referencia, no solo es una fecha en la que es fiesta en muchas localidades, este 8 de septiembre, sino que marca también, como decíamos, un declive del verano. Bueno, a partir de la Virgen de septiembre ya, pues pueden empezar a llegar ya cambios en el tiempo, descensos de temperaturas que nos hagan ya presagiar el otoño. Hasta que llegue el veranillo de San Miguel, que es mi preferido, ya lo sabes, ¿eh? Eso te quería decir. Ese es muy importante. Sí, te quería decir que luego, es verdad, que todavía van a llegar los veranillos porque la atmósfera tiene una inercia y es estar cálida. Es como cuando tienes un horno, tú sacas el producto, pero el horno sigue encendido, sigue caliente durante mucho tiempo. Bueno, pues la atmósfera se ha calentado después del radiante sol de verano y ahora se va a ir enfriando, pero poco a poco, muy poco a poco. Y todavía van a venir días así fresquitos, pero van a venir días también cálidos, que son los clásicos veranillos, los veranillos de otoño, el de San Miguel, el de Pilar, luego ya más adelante el de San Martín, que ya suele ser el último. Y así, pues ya poco a poco nos seguiremos metiendo en lo que es el otoño profundo y luego ya en el invierno, que ya a partir de finales de noviembre es cuando se suele dar ya los días ya otoñales totalmente y fríos. Y bueno, pues el otoño, astronómicamente, comenzará el próximo día 22, a las 21, 21 del próximo martes creo que es, día 22, ahí comenzará astronómicamente el otoño. ¿Qué es miércoles? O sea que todavía nos quedan unos poquitos días de verano, este es un momento igual un poco precipitado para hacer balance, porque aún quedan un par de semanas también. No, no, ya podemos hacer un balance de lo que ha sido el otoño meteorológico, porque si bien el otoño astronómico comienza ese día, el día 22, sí es verdad que el otoño meteorológico, es decir, para hacer lo que son los meses de verano o el balance meteorológico, pues se utiliza como verano junio, julio y agosto. A eso se les considera meteorológicamente o climatológicamente meses de verano, mientras que los meses de otoño son septiembre, octubre y noviembre. Entonces ya podemos hacer un balance de lo que ha dado de sí este verano en lo meteorológico aquí en Burgos, porque ha habido, bueno, pues las diferentes zonas de España, como nuestro país es muy variado, pues ha sido diferente. Y aquí en Burgos, para noticia, como noticia podemos decir, que hemos vuelto a tener los veranos de los años 70, 80, los veranos de antes, los veranos más bien fresquitos, con muchos días de nordeste. De hecho, la temperatura media en julio ha sido la habitual de los últimos 30 años. O sea que fíjate, hay gente que le podrá parecer, le dice, si ha hecho muchísimo frío, si ha sido muy fresco julio. Bueno, no, pues sumando un poquito las temperaturas, está en la habitual. Lo que pasa es que quizás nos parecerá que este julio ha sido más fresco de lo habitual, porque veníamos de unos años bastante más cálidos, donde las temperaturas medias eran más cálidas de lo normal. Pero este julio pasado tuvimos, ya digo, temperaturas normales. La verdad que empezó muy fresco, hubo días de, que parecieron otoñales, hay en torno a entre el 7 y el 13 días de mucho viento nordeste, casi todas las tardes soplando el viento nordeste famoso en Burgos. Luego ya en torno al día de Santiago, por ahí, un poco antes, hizo cuatro o tres días de calor y poco más. Daniel, yo recuerdo los días que estábamos celebrando el octavo centenario de la catedral, que además hacíamos el programa en exteriores, hacía calor, calor. Sí, esos días sí. El 19, 20 y 21 de julio, un poco antes de Santiago. Un poco antes de Santiago hizo calor, pero tampoco fue excesivo, fue un calor excesivo. Luego ya en agosto empezó también fresco, empezó con lluvias, pero luego ya tuvimos aquella semana de calor, de ola de calor, la famosa en la que casi se bate el récord de calor, que fue unos días tremendo, coincidiendo justo con donde estaba la etapa, la vuelta ciclista aquí a España, a mediados de agosto de esa semana, que hizo muchos días calor. Y luego hemos tenido unos días bastante normalitos. Ahora en los últimos días, pues sí que han sido más agradables. Total que agosto, en cuanto a temperaturas medias, ha resultado ligeramente más cálido de lo normal, pero solo un poquito. Quizás a algunos también les esté pareciendo que el verano en conjunto, y pues sí ha sido un verano fresco, si no hemos tenido verano. Bueno, pues no, está más bien en la media de lo normal. Lo que pasa es que, insisto, que como otros años eran más cálidos las temperaturas de lo normal, pues este año nos parece que, claro, ha sido fresco, pero no. Y si le echamos la vista atrás, recordamos que en los años 70 y eso, pues eran veranos así, muchos días de viento del nordeste, el aire acondicionado, que llamamos de burgo, que nos permite dormir. Hay señales en la naturaleza que anuncian la llegada del otoño. Tú nos traes una de ellas, en el mundo vegetal ya está apareciendo una flor que anuncia la llegada del otoño. Así es, ya nos han mandado fotos y ya la he visto yo también. Es que, bueno, hemos tenido a finales de agosto, tuvimos chaparrones, torres, tormentas, que dejaron cantidades increíbles en el sureste, en la zona ahí entre Huerta de Reina, más del Pinar, toda esa zona de Coruña del Conde, que se cayeron 50 de Toruña del Pinar, que cayeron más de 50 o 60 litros, luego por la sierra. Y claro, eso ha hecho florecer la flor de otoño, el cólico es el que se llama. Entonces, esta flor, que ya digo, allí donde ha vivido, ha empezado a salir. El clórico, que es morado, es muy parecido al azafrán, pues se llamaba antes quita meriendas. ¿Por qué se le decía quita meriendas? Porque normalmente cuando florece es que ya anochece, pues como ahora, ya a las ocho y media, ya se mete el sol estos días, ya casi, entonces ya no hace falta merendar. Antes, antiguamente, se llevaba la merienda, porque fíjate, antes ya sabes que se trabajaba en el campo de sol a sol, ¿no? Entonces, por las tardes, pues iba después de comer a las cuatro, con todo el sol a las cinco, fíjate, al campo. Y se llevaba la merienda, porque claro, hasta las nueve que no se volvía, pues era muy tarde. Y entonces, ahora ya en esta época, cuando ya salen estas flores, pues ya no, porque ya a las ocho y media, bueno, pues ya vemos que está anocheciendo. Estamos en casa. Entonces ya no hacía falta llevar la merienda al campo, y por eso se las decía cuando aparecían estas flores, que se llama así, cólico, flor de otoño, pues quita meriendas. Entonces, cuando, quiere decir que antes no tenían esa precisión, estaban todo el tiempo con las aplicaciones, que ahora nos dicen, pues exactamente lo que dura el día, cuándo sale el sol, cuándo se pone. Antes, estos antepasados se tenían como referencia, pues eso. Bueno, los antepasados, cuando aparecía ahora, en otoño, el cuadro de otoño, que es Pegaso, la constelación en el cielo, o cuando ya dejaba de verse, por ejemplo, la constelación de Escorpio, pues ya se decía, ya empieza el otoño. Y también, pues eso. Bueno, invitaciones que son muy precisas también, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, la astronomía sigue teniendo mucha validez, claro, está. Sí, sí. Además de este tipo de plantas que nos anuncian ya la llegada del otoño, hoy quieres mostrarnos las imágenes de un ave, no sé cuál es el motivo que nos la traigas justo hoy. Bueno, pues es que estos días, curiosamente, y varios colegas así, aficionados a la ornitología lo están corrobando, están cruzando por nuestra provincia, aunque nosotros no lo estemos viendo, están cruzando aves ya procedentes del norte de Europa. Ya en el norte de Europa, aunque está haciendo más calor de lo normal, porque allí justamente hay una bolsa de aire cálido en los países del norte. Pero bueno, ya las aves, por ejemplo, las golondrinas, hay un refrán que dice, cuando la virgen viene, la golondrina se va. Bueno, pues estos días están cruzando por nuestra provincia aves procedentes del norte de Europa. Y en concreto se han visto casi unas 200 espátulas. Ahí estamos viendo la foto. Esta ave, que parece una garza, es de color blanco, pero que tiene el pico, si le ves, como una espátula. Por eso se la llama espátula. Se la llaman espátulas así. Con ese pico, de esa forma, lo que hacen es filtrar, coger el barro, filtrarlo, machacarlo, y quedarse con los crustáceos, los invertebrados que hay en el fango, en el limo, y alimentarse. Todo el día están así con el pico. Entonces, lo que hacen, son las espátulas. Entonces, son unas aves procedentes del norte de Europa, de Alemania, y de esas zonas húmedas de Polonia, que hay muchas lagunas, y ya empiezan a bajar hacia el sur. Y estos días se han visto aquí, en el pantano del libro, en concreto, en Cabañas de Virtus, bueno, alrededor del pantano de Arija, pues unas 200 espátulas. Pero, incluso, ya me han dicho que estos días han volado por encima de Burgos Capital. Y están pasando también, hay las pescadoras, todas ellas, aves procedentes del norte de Europa. Y es que las aves, efectivamente, con esto ya nos sirve para decir que las aves ya empiezan sus viajes migratorios. Ellas ya, pues se está haciendo bueno, se hace claro, ¿por qué se van? Pues porque lo que ellas miran es el fotoperiodo, es decir, la duración del día. Ellas ven, y como nosotros lo estamos sintiendo, que ya los días son muy cortos. Pues, amanece, ya ahora, pues fíjate, ha pasado a las 7 y media, son las 8 y casi ya está amaneciendo. Y luego ya a las 8, ya se empieza a poner el escudo, ya a las 8 y media, a las 9, ya bueno, ya a las 9, ya que ya no se ve. Entonces, ellas ven que el día está cortando, que está cortando mucho, y dicen, uy, madre, esto, aquí está llegando el otoño también. Las aves se fijan en eso, en el fotoperiodo, eso está estudiadísimo, en la duración del día. Y ellas tienen que migrar, haga calor o haga bueno, ellas sienten que tienen que iniciar sus viajes. Bueno, Daniel, abrimos ya nuestro tiempo dedicado a la previsión más concreta, ¿te parece? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo van a ser las próximas jornadas. Nos has dicho que hoy acabaremos el día con precipitaciones. ¿Qué va a ocurrir a partir de mañana? Bueno, pues tranquilidad, porque estas lluvias que vamos a tener esta noche van a ser pasajeras. Ya mañana tiende a estabilizarse el tiempo, aunque todavía por la mañana vamos a amanecer. Ahí vemos, bueno, un mapa de que mañana va a estar el tiempo un poco revuelto, porque el aire frío, esta borrasca, todavía va a seguir afectando. Y va a seguir afectando especialmente al nordeste de la península. En nuestra provincia, pues estará con algunas lluvias por la mañana en el norte. Luego por la tarde puede surgir algún chubasco aislado. Pero ya mañana el tiempo tiende a estabilizarse. Y el descenso de temperaturas que hemos tenido hoy, pues las máximas apenas han pasado de 22, 23 grados en muchas zonas de nuestra provincia. Bueno, pues mañana empiezan a subir las temperaturas. Y eso es el preludio de un fin de semana que, mira, decían, hemos comentado muchas veces, y me comentaban mucho, no, si es que esto del buen tiempo tenía que estar en el estatuto del trabajador, en el convenio que el fin de semana hiciese. Bueno, porque uno se tira trabajando y quiere disfrutar el fin de semana. Pues últimamente llevamos dos fines de semana que es así. Es verdad. Durante la semana, un potecote remuente, pues luego llega el fin de semana y hace bueno. Y este va a ser así. Y además, fíjate qué casualidad, que la próxima semana viene otra borrasca a partir de lunes. Pero no, el fin de semana, el sábado, ya vamos a ver el mapa, el tiempo va a ser estable. Habrá algunas nubes bajas por la mañana y tal, pero luego, bueno, pues habrá algunas... Esas nubes no van a tener ninguna consecuencia. Y el sábado ya será un día de temperaturas altas, ya de calor otra vez, con máximas de 26, 27 grados en muchas zonas de la provincia, incluso ya 28 por el sur. Así que el sábado, como digo, vuelve a subir la temperatura, vuelve el calor y el tiempo estable. Y el domingo, pues más calor, porque el domingo va a entrar viento del sur. Vamos a tener un viento del sur y va a hacer que suban las temperaturas. De hecho, el domingo esperamos máximas de hasta 29 grados en la capital, 30 esperamos en Miranda. O sea que ya va a ser otra vez una jornada de calor. Ya moderado, propio de esta fecha, incluso un poquito más de las fechas en las que estamos. Así que fin de semana estable, con tiempo, ya digo, mañana todavía algo inseguro. El sábado sin riesgo de lluvias, con muy baja probabilidad, vamos. Y el domingo, pues también con viento del sur y altas temperaturas. Pero, lo que decíamos, va a ser el fin de semana, va a respetar el fin de semana, porque luego, ya el lunes, ya estamos viendo ahí el mapa, llega una borrasca al oeste y va a complicar y mucho la situación. De hecho, el lunes próximo ya tendremos lluvias, aunque este día hará calor, porque seguirá entrando viento del sur. Y luego el martes, ojo, porque ya vamos a tener lluvias más generalizadas, con descensos ya notables de temperaturas, martes y miércoles, que nos vamos a quedar sobre 19-20 grados. Pero bueno, eso será la próxima semana. Me ha dejado un poco preocupada, Daniel, porque la próxima semana tenemos dos programas en exterior, el lunes y el martes vamos a estar en Aranda, y no me gustaría nada que lloviese, la verdad. Bueno, hay que decir que cuando hablamos de lluvia y tal, no es que vaya a estar todo el día lloviendo. Vale. Entonces, bueno, pues puede ser que el lunes, de hecho, va a ser por la tarde, y luego por la tarde de últimas horas. Y luego el martes sí que estará por la mañana. Bueno, pero vamos, quiero decir que no va a coincidir, no vais a tener tan mala suerte, que justo cuando estéis allí en Aranda se ponga a llover, hombre, creo que no. Eso es. Bueno, ya hablaremos tú y yo más tranquilamente, y miramos bien las horas y todo eso, para estar prevenidos, que nosotros a Aranda vamos sí o sí, pero para estar bien prevenidos. Daniel, muchas gracias por la visita de esta tarde. Ya se va a convertir en rutina lo de los jueves, a partir de ahora nos vamos a ver todas las semanas. Sí, ya van a decir, bueno, me vas a volver el jueves y tal. Bueno, pues ya estaremos los jueves y iremos comentando, como digo, todos estos cambios que se van a producir. Vamos a ir diciendo adiós al verano, ya, como digo, hemos hablado hoy de las aves, de sus migraciones, de que los días que van acortando y todo eso son indicios de que, bueno, pues vuelve el otoño. Todos esos cambios los iremos comentando. Eso es lo que vamos a hacer. Pues te esperamos el próximo jueves, que disfrutes del fin de semana. Y a ustedes les vamos a llevar ahora hasta Salsamón. Daniel Ángulo se refería a la festividad del día 8, que es muy importante en muchos puntos de la provincia. Entre ellos, Salsamón. Se están celebrando las fiestas que no pudieron celebrarse el año pasado y que no son exactamente iguales que en los años prepandemia. Pero bueno, hay actividades programadas que resume mi compañera Elena Talavera de la mano del alcalde de Salsamón. Adelante. ¡Gracias! Y para conocer un poquito más qué es lo que va a pasar hoy en el Día Grande de aquí de Salsamón, nos hemos venido a hablar con el alcalde, con Fernando. Encantada, Fernando. Encantado, igualmente. Coméntanos en qué se van a centrar. ¿Qué estabidades va a haber este día de hoy? Bueno, básicamente, debido a lo que estamos pasando hoy en día, pues va a estar concentrado todo en el día de hoy. Lo que son, dijéramos, las fiestas. Entonces va a haber hoy la ofrenda a la Virgen, la misa. Habrá un pequeño pregón de un vecino de Salsamón. Y luego por las tardes, bueno, después de misa tendremos un vermú para los vecinos del pueblo. Se les invita a un pincho, debido a que no podemos hacer más de las fiestas, pues bueno, por lo menos que haya una pequeña cosa. Y después por la tarde, sobre las cuatro, habrá un juego para los niños, una serie de juegos y una barredora que vendrán para los críos, para que se divierta, que son los que más se lo merecen o los que mejor se lo pasan en las fiestas. Y luego por la tarde, a las siete y media, tendremos un mago, Josué, que estará también en una actuación y básicamente es eso. Y luego para el sábado y el domingo tenemos una proyección del Segisama milenario, del amor y muerte de Segisama. O sea, que es una obra de teatro que se hizo hace 35 años, en el año 1986, y entonces queremos hacer una proyección de lo que fue toda la obra. Y será como un pequeño homenaje también a todas las personas que colaboró en su día y todas las personas que están ausentes, pues hacerles un pequeño homenaje. Pero cuéntanos un poquito más de esa obra, ¿dónde se va a proyectar? Bueno, la obra se va a celebrar en el Centro Cultural. Es una obra, es un poco la historia, dijéramos, de Sassamón, de los romanos, las tribus que había aquí, la lucha que tuvieron. En fin, es un poco lo que es la historia de Sassamón. Fue una obra también muy bonita esto porque colaboró todo el pueblo. Todo el pueblo fue el que intervino como actores y luego todas las mujeres haciendo los trajes y, en fin, el vestuario, en fin, todo. Y fue una colaboración muy grande del pueblo. Y entonces se dejó, bueno, se terminó, ya se dejó de hacer y ahora queremos hacer la proyección que la tenemos grabada, pues hacerlo en el Centro Cultural. Será el sábado a las 9 y el domingo a las 6. Y posiblemente, si lo tenemos que dar otro día más, pues la haremos el próximo fin de semana también. Recordamos, el sábado a las 9, el domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y la entrada es gratuita y es para los... Sí, sí, sí. Entrada gratuita, por supuesto. Y para todos los vecinos del pueblo y si quieren venir de la comarca, que seguramente algunos querrán venir también para ellos. Cuéntame, hay muchas ganas de celebrar, pero a la vez de tener cuidado por la situación, ¿por qué ha decidido el ayuntamiento? ¿Por qué ha decidido Sassamón de celebrar solamente en un único día sus fiestas? Bueno, pues es debido a lo que es la pandemia, porque hoy en día ya sabemos que, bueno, pues música y eso no se puede, porque luego ya sabemos, después de las fiestas, al cabo de 10, 15 o 20 días, ya sabemos lo que viene después. Entonces hemos querido hacer unas fiestas en plan, dijéramos, familiar, concentradas en un solo día para los vecinos del pueblo. Si algún visitante, si quieren venir, pues por supuesto que serán bien recibidos. Unas actividades que están para niños, ¿verdad? Y para mayores. Entonces, cuéntanos qué va a pasar esta tarde para esos niños, ¿qué van a poder hacer cuando vengan? Bueno, pues habrá una serie de juegos y luego una barredora, vamos, yo creo que se lo pasarán bien, estarán entretenidos. Y luego los mayores, pues luego tendremos un banco, que será a las siete y media, que creo que también que lo pasaremos bien. ¿Estamos esperando ya las fiestas del año que viene? Hombre, pues esperemos, esperemos ya que por fin, al año que viene, todo esto haya pasado, se termine y podamos celebrar unas fiestas como realmente se celebraban y como todo el mundo queremos que sean. Todos estamos colaborando, o sea, queremos que las fiestas sean como van de ser, pero bueno, yo de todas maneras, si yo sé que esperaban más o más fiestas, pues lo siento, o sea, pido disculpas, pero la situación es la que hay y es lo que manda. Pues muchas gracias, Fernando. Vamos a volver a recordar y a retomar. En el día de hoy se va a hacer la misa, ahora en unos ratitos se va a hacer la ofrenda. Esta tarde habrá unas actividades para niños y además el sábado y el domingo que viene habrá una proyección de un teatro que se realizó aquí, recuerda, me hace... En el año 1986. En el año 1986, para recordar un poquito a los que ya no están, en la que participó todo el pueblo y que, con mucho cuidado, todo el que quiera venir a recordar la historia de Sasamón puede venir hasta aquí el sábado y el domingo que viene. Encantado otra vez y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y espero que lo pasemos bien y que serán bien recibidos todo el que venga. Seguro que sí. Gracias. Las 5 y 38 minutos, estos son los actos que se están celebrando en el Sasamón, pues los que nos permiten las circunstancias sanitarias. Seguro que el año que viene las fiestas son extraordinarias, pero vamos a disfrutar de lo que podemos en esta edición. Muchas gracias al alcalde por habernos recibido. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta nos vamos a ir hasta Monasterio de Rodilla para ver a Gerardo de Mateo y a Jorge Rey en acción. Ya saben que Jorge nos ha acompañado a lo largo del verano, aquí en 8 Magazine de Verano, ocupándose de la previsión meteorológica. Pues vamos a devolverle la visita y le vamos a conocer en su hábitat, en su pueblo, Monasterio de Rodilla, desde donde observa la meteorología y el medio ambiente. Lo haremos en directo con Gerardo de Mateo y preparamos algunas cosas más antes del final del programa. Hasta ahora. Estamos de vuelta en nuestro 8 Magazine de verano, cuando son las 6 menos cuarto. Queremos proponerles un juego de escape urbano, que se desarrolla en algunos de los lugares más emblemáticos del centro de la capital. Es un juego gratuito que su creador ya ha desarrollado en otros puntos de España. ¿Quieren ver cómo funciona? Pues de nuevo conectamos con Elena Talavera, que nos lo va a contar. Adelante. Sí, si no tenéis plan o este verano no podéis ir a la playa o a la piscina, en Burgos se ha creado una nueva aplicación en la que se pueden visitar los puntos de interés los más bonitos y la novedad es que es por medio de un escape urbano, de un escape room. El creador es de Pamplona, pero ha empezado por Burgos, una de las ciudades principales ha sido Burgos, y estamos con él, es Fermín Iriarte. Encantada, Fermín. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta idea viene, bueno, está en una aplicación que la desarrollamos hace tres años para visitar ciudades de una forma sencilla y en este interés por buscar una forma diferente de visitar ciudades se nos ocurrió el concepto de aplicar el escape room para visitar la ciudad. Entonces, uniendo esto, conseguimos esta fórmula que son las rutas de escape que vas visitando los diferentes puntos de interés, pero además te vas fijando más porque tienes que ver detalles sobre monumentos, sobre estatuas, inscripciones. La aplicación es gratuita, ¿verdad? Y cuéntanos un poco quién la puede utilizar, a quién está enfocado, cómo se mete una persona, la gente que nos está escuchando, cómo se descarga la aplicación. Bueno, es una aplicación gratuita que se puede descargar tanto para Android como para Apple, para iOS, y va dirigida no solo a turistas, sino también para gente aquí de Burgos, porque muchas veces me pasa bien Pamplona, que paso por sitios del casco antiguo, que paso todos los días, y muchas veces me paro a pensar, ¿no? Entonces, es una forma este juego que durante una o dos horas puedas ver Burgos desde el ojo de un turista, ¿no? Como si todo fuera nuevo y fijándote en todos los detalles. Si tuvieras que explicar qué es un escape urbano, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es un escape room, ¿cómo nos explicarías lo que nos vamos a encontrar en esa aplicación? Bueno, en esta aplicación vamos a encontrar un juego, un misterio que hay que resolver, en el caso de Burgos se llama el cofre del CIR, y es un misterio que nos cuenta que el CIR tenía un cofre donde guardó todos sus tesoros durante toda su vida y se perdió. Y de repente hemos recibido una pista que hay indicios que sabemos dónde está. Entonces el juego se desarrolla en diferentes zonas de Burgos y en cada una tienes que ir resolviendo una prueba, un acertijo que te irá dando pistas y te vas acercando hasta el destino del cofre. ¿Y cómo hace Fermín para que surja esta idea, para desarrollar esta aplicación? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, para desarrollar la idea había que darle mucho a la cabeza porque al final es una aplicación que tiene rutas, que tiene puntos, entonces nunca puede ser como un escape room donde está todo controlado. En este caso estamos en plena calle, entonces tenemos que jugar con cosas que están en la calle que no se pueden mover. Entonces a través de monumentos, de inscripciones, también de la historia de Burgos, que también hay alguna prueba que tienes que remontarte a la historia de Burgos y a las explicaciones que hay en las rutas para también resolverlo. Entonces una combinación de ellas las hemos usado para hacer un juego que sea entretenido, que también aprendas y que todo el mundo pueda utilizarlo. ¿Qué crees que le va a aportar esta aplicación en sí a la ciudad de Burgos? Creo que le puede aportar a los turistas de darles otra forma también de ver Burgos y que se puede complementar perfectamente a cualquier otra. Y también a la gente de Burgos que muchas veces miramos hacia afuera y no nos quedamos con lo que hay en la ciudad. Entonces que, como he dicho antes, por unas horas puedas volver a ver la ciudad de Burgos como un turista, como algo nuevo y te fijes en cada detalle. Y que cuando termines el juego y vuelvas a tu vida diaria, cuando pases por aquí y pases por alguno de los puntos donde tienes que resolver una prueba, te acuerdas y digas, joder, pues mira, aquí hay una inscripción, te acuerdas de la historia y si estás con tus amigos puedas explicarles la historia de Burgos. Este juego gratuito del Escape Urbano es como una sección, ¿verdad?, de una aplicación que tú ya habías creado, que es My Phone Tour. ¿Cómo surgió esa aplicación? ¿O qué más utilidades tiene esa aplicación? ¿Por si alguien más quiere utilizar también esa otra vertiente? Pues la aplicación My Phone Tour nació con el concepto de ayudar al turista, al turista o a cualquier persona que quiera visitar una ciudad, a visitarla de una forma rápida, sencilla y de forma gratuita y con el móvil. Comienza con unas rutas GPS con las que visitar la ciudad y los diferentes puntos de interés que debemos conocer y en cada una una historia con su explicación. Bueno, pues como ya la habéis escuchado, esta es una aplicación que es totalmente gratuita en la que podemos visitar la ciudad y los puntos más importantes y que está abierta para todo tipo de públicos. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Fermín. Gracias, Elena, también. Vamos a ver si la previsión del tiempo acompaña para hacer este Escape por el centro de la ciudad. Según nos ha avanzado ya, Daniel Langulo, parece que sí. Lo resumimos en la siguiente información. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy vemos la imagen del satélite en el canal visible de toda Europa Occidental y así podemos comprobar cómo anda de revuelto el tiempo, sobre todo en el Atlántico Norte, con borrascas que pasan consecutivamente y una de ellas nos está afectando a nosotros, con abundante nubosidad hoy sobre la península ibérica. Mañana el frente, que nos está dejando hoy algunas lluvias, ya se irá alejando hacia Francia, mientras otra borrasca se forma, pero muy al oeste de Portugal. Mañana ya quedarán algunas lluvias en el nordeste, pero en el resto, como vemos, se irán abriendo claros y el tiempo se irá estabilizando. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 10 de septiembre. En el norte todavía por la mañana habrá algunas lluvias, pero irán remitiendo según avance la jornada. Las temperaturas aquí en el norte serán como hoy, con máximas sobre 24 grados y mínimas de 13. Por el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Bureba y por el este de la provincia, esperamos nubosidad. Por la mañana quizás alguna llovinda, pero con tendencia a abrirse claros. Subirán un poco las temperaturas con respecto a hoy. Hoy las máximas rondan los 22, mañana estarán sobre 24 las diurnas y sobre 12-13 las nocturnas o las mínimas. Ya por el centro y el oeste habrá que hablar de algunas nubes por la mañana, pero con tendencia a quedar los cielos poco nubosos o incluso despejados por la tarde en el oeste. Máximas ya de 24 grados en la capital, sobre 24-25 por los valles del Pisuerga y en el Arlanza, donde los cielos estarán poco nubosos. En la mitad sur, cielos poco nubosos, quizás alguna nube de desarrollo en el sureste por la tarde y temperaturas en ligero ascenso. Más de 24 grados, día muy soportable, mínimas de 12-14 grados. En la sierra, solo algún chubasco por la mañana, con tendencia a subir un poco las temperaturas. Mañana en Burgos Capital, nuboso a primeras horas, quizás con alguna llovizna y tendencia por la tarde ya a quedar poco nuboso o despejado. Empezarán a subir las temperaturas tras el descenso experimentado hoy. Ascenso, que será mucho más notable durante el fin de semana. Tenemos por delante un fin de semana soleado y, como digo, incluso con calor, especialmente el domingo. El lunes también calor, pero con lluvias por la tarde. Y las aves emigrantes siguen con sus viajes y siguen llegando, en este caso, al pantano del Ebro, en el norte de nuestra provincia. Ayer veíamos espátulas y hoy en esta imagen vemos un correlimos gordo junto a un correlimos chico. Y también a este habilidoso y trabajador vuelve piedras. Seguimos ocupándonos de la información meteorológica, pero desde otro punto de vista, el de un muy joven aficionado a la meteorología, a quien ustedes conocen bien. Se trata de Jorge Rey, que está con Gerardo de Mateo en su pueblo, Monasterio de Rodillas. Gerardo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Eneca. No sabéis lo que nos ha costado encontrar un sitio así con un poquito de cobertura para poder hacer este directo cuando son exactamente... Sí, sí. Seis menos cinco, pero al final lo hemos conseguido. Jorge, estamos en tu pueblo, que hay que decir a las administraciones que tengan más cobertura, que esto es imposible, ¿eh? Sí, no, no. Lo has dicho ya más veces cuando he estado contigo en la tele, ¿no? Y es verdad, porque hay veces que para encontrar cobertura, sobre todo aquí, que nos hemos ido a la ermita, que es un lugar bonito, pero bueno, que para poder desconectar es perfecto, porque aquí desaparece la conexión en un momento. Es cierto, es una preciosa ermita románica, encima vemos la montaña, en la Sierra de la Peña, el Castillo, estamos en un lugar idílico y maravilloso como es Monasterio Rodilla y queremos que nos expliques un poquito en qué te vas a estupar a hacer esas predicciones del tiempo, porque eres muy joven y esto de las cabañuelas, ¿qué, Jorge? Vamos a ver, yo las cabañuelas lo que consigo, bueno, lo que quiero hacer es, aparte de recuperar, ¿no?, pues un poco esa sabiduría que se está perdiendo, ¿no?, pues bueno, llevarla a cabo con mis propias tásticas incluso y bueno, pues poder conocer esos métodos que antiguamente pues eran muy importantes, por ejemplo, para la agricultura, ¿no?, porque es verdad que ahora se están olvidando, pero antiguamente, pues el hecho de saber qué poder plantar o cuándo plantar, cuándo es la mejor época, ¿no?, pues eso lo tenía mucho en cuenta. Yo, pues las estoy llevando a cabo y pues bueno, observando todo lo que puedo ver, pues aquí podéis ver, pues si veo los gorriones volar bajo, alto, si veo... Es decir, que las cabañuelas son una forma de que el individuo se fije en lo que es el tiempo, el día a día. Sí, bueno, al final, exacto, es fijarse en todo, tanto en la precipitación, en las temperaturas máximas y mínimas, es un poco un conjunto de todo lo que ves a lo largo de los 24 primeros días de agosto. ¿Quién te ha enseñado esto? Vamos a ver, yo aquí salí un poco también, pues bueno, de estar aquí por estas laderas durante tanto tiempo con el pastor, pues bueno, acabo saliendo un poco el tema de las cabañuelas. Yo empecé a investigar sobre ello, porque me parecía curioso eso de poder saber el tiempo de todo, un año completo, y pues me enteré un poco cómo funcionaba, aprendí a hacerlas y bueno, llevo haciéndolo desde los 10 años, ahora lo hago más, bueno, lo publico en mi página web, pero vamos, llevo muchos años haciéndolo, mejorando las tácticas, porque bueno, puedes leer cierta información, pero hay ciertas cosas que apuntas, que apunto en la libreta, que bueno, hay que encontrarle su porqué y qué quiere decir, porque digamos que esto de las cabañuelas, cómo funcionan, cómo saber el tiempo, no viene en ningún lado explicado como tal, cómo hacerlo, porque puedes encontrar ciertas cosas como que el 1 de agosto representa la mitad del primer mes de, es la primera mitad del mes de enero, entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú puedes saber eso, pero tienes que saber qué hay que observar, apuntar, todo un conjunto, ¿no?, para saber qué significa cada cosa, ¿no?, entonces un poco que, ¿sabes?, que hay que indagar en ello, bueno, también pues gente mayor, ¿no?, que me ha explicado como, bueno, un poco todas esas tácticas también, y bueno, tácticas que he ido también yo mejorando y, bueno, añadiendo de eso, de tantos años observando, ¿no?, pues que he podido averiguar. Por ejemplo, el 3 de agosto, cuando el garajo vuela abajo, ha sido frío del carajo, y esto sería para el mes de febrero, ¿no?, sí, bueno, claro, ese, ¿cuál has dicho? El 3 de agosto, bueno, lo he dicho al tuntún, ¿eh?, es que, bueno, a ver, hay muchos, hay muchos, vamos, hay muchos, pero digo, eso es así, o sea, si ese día tú ves el garajo que vuela muy bajo, ¿sabes que, sí?, sí, lo que pasa que, a ver, yo lo que hago, ese refrán, por ejemplo, digamos, es aplicable, pero no, más que nada, porque, a ver, tú puedes decir si los gorriones van bajos o altos volando, ¿no?, pero el hecho de que ese refrán es para un día en concreto, entonces, digamos que ese refrán se refiere a ese día y punto, pero es lo que hay que observar ciertas cosas como el vuelo de ese animal, o sea, te quiero decir que, podríamos decir que sirve, pero bueno, es más referido a una época del año en concreto. Vamos a ver que nos van a hacer una pregunta desde Plató, me la vais haciendo. Bueno, sobre todo, Gerardo, lo que quiero es saludar a Jorge que nos ha acompañado tantas tardes este verano aquí en 8 Magazine de verano acercándonos a la previsión meteorológica y sí que quería mandarle un saludo de todo el equipo de 8 Magazine y daros las gracias a los dos por las vueltas que habéis tenido que dar para la conexión. El fin de semana todavía va a ser de verano, eso ya nos lo ha confirmado Daniel Ángulo, os volvemos a ver dentro de un rato en Castilla y León Directo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahí nos vemos, en Castilla y León Directo nos quitamos todas las pelusillas de buscar cobertura por el monte y en Castilla y León Directo os vamos a decir el pronóstico para todo el año, ¿verdad? Hombre, claro, ahí está. Nada, nos vemos, eso, vamos a buscar otro sitio con más cobertura, ¿eh? Hasta ahora. Con ustedes nos reencontramos mañana a las cuatro y media en punto aquí en 8 Magazine para hablarles de iniciativas solidarias, también de problemas vecinales como los que tienen los vecinos en Diaruzo de la Torre con una carretera, hablaremos también de música, un montón de temas en los que ya trabajamos y que compartiremos con todos ustedes mañana viernes a las cuatro y media en punto. Hasta entonces. ¡Gracias! Gracias por ver el video.